Vamos a pasar a otra información, la periodista Kelly Ábrego se encuentra en una calle, específicamente en la calle San Antonio Abad, donde se realizan trabajos tras la formación de una cárcava. Kelly, buenas tardes, escuchamos cómo está la situación en este lugar. Buenas tardes compañeros, por supuesto esa cárcava se reportó desde el pasado viernes, ya las autoridades trabajan en la reparación de esta vía, y es que esto se generó debido al daño en dos pozos de agua lluvia, si la falta de mantenimiento ha sido la principal causa de este daño. Hasta el momento, el ministro de Obras Públicas ha informado que este día se mantendrá el cierre entre la calle Los Bambúes hasta la 75 Avenida Norte, para continuar con la reparación de esta vía que se viene realizando desde el fin de semana. Comentarles que el hundimiento abarca una zona de 12 por 35 metros, y una profundidad aproximada de 4.5 metros. Las autoridades también informaron que el estudio técnico final determinó demoler los antiguos pozos de agua lluvias y construir la caja de concreto hidráulico. Pero ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando para la reparación de este hundimiento? Sería aproximadamente tres semanas. Y es que la reparación se prolonga un poco más debido a las lluvias que se registran sobre el territorio nacional. Ya las autoridades han emitido una nueva advertencia al respecto de las lluvias. Pero comentarles que nosotros vamos a estar, por supuesto, pendiente de la reparación de esta cárcava. Recordemos que los automobilistas que transitan por esta vía, así como también las personas que viven en la cercanía, son los más afectados con esto. Parte de la información que se desarrolla a esta hora sobre la calle San Antonio Abba, compañeros. Con esto, regreso con ustedes al set principal. Kelly, antes de despedirnos, ¿se ha dicho cuánto será el costo de la reparación de esta cárcava? Por el momento no hemos logrado obtener el dato. Jennifer seguramente será una suma significativa, ya que esta cárcava está bastante prolongada. Ya lo decíamos, 12 por 35 metros es lo que abarca todo este trabajo que las autoridades están realizando por el momento. Perfecto, Kelly. Gracias por este informe. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Kelly. Muy buenas tardes. Para ti también. Y bueno, esta cárcava está cerca del monumento a la constitución sobre el boulevard, que lleva el mismo nombre y que conecta con la 75 Avenida Norte. Toma en cuenta que estas arterias, la cárcava abarca un área de 12 metros y tiene 7 metros de largo y una profundidad de 4.5 metros. El hundimiento impide el paso sobre la calle San Antonio Abad desde la avenida Los Bambúes hasta la 75 Avenida Norte y afecta específicamente a los habitantes del pasaje Zaragoza y la calle principal de la colonia Montefresco. Algunas opciones que se tienen como calles de acceso se encuentran la calle Algodón, la avenida Los Bambúes y una calle con dirección a la colonia La Granjita que finaliza en la 75 Avenida Norte.